Si vengo a despedirte, porque me voy muy lejos En busca de consuelo y calmar mi dolor ¿Qué me causas de ingrata tan solo con tu olvido? ¿Qué mal pagas que vibran aquí en tanto de amor? ¿Qué me causas de ingrata tan solo con tu olvido? ¿Qué mal pagas que vibran aquí en tanto de amor? Mañana que a tu mente te lleguen los recuerdos De aquel romance inmenso que existió entre los dos Compárame si quieres con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo como te quise yo Compárame si quieres con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo como te quise yo ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Bravo, bravo! Mañana que a tu mente te lleguen los recuerdos De aquel romance inmenso que existirá entre los dos Vamos a todos Vamos a todos Compárame si quieres con el que ahora quieres Verás que no es lo mismo como te quise yo Compárame si quieres con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo como de quien se tiró